Uy, yo me encantaría escuchar eso. No, ¿no lo tenés vos? Yo no. Yo tengo el CD. Yo tengo el CD donde están todos. Si, tráiganlo, porque no existe, porque eso era otro programa, cinta, era otro mundo eso. Si, y si no debe estar la mezcla. Hay que escuchar antes las del CD y ver si dan. Si se puede armar eso en demo. Siempre se puede, yo pienso. Si lo tenés para mezclar. No, hay que mezclar. Ah, vos decís para mezclar. No, ya está mezclado. ¡Mmm! ¡Guau! Vamos a ver qué escuchás ahí. Un poco más. Un poco más. ¿Ahora no me estoy mirando? Sí. O muy bajito. No, veamos lo que, o sea, cuando vaya no me pise. Lo que vamos a cantar es lo del Pasto del Señor. Nada. Solo eso. Eso. Bien, entonces... Si canto lo otro, lo hago a otro volumen, pero... Ok. Lo otro es más o menos... No me ensucie el Pasto del Señor. Y ahí yo siento que distorsiona acá. Sí, pero porque te está distorsionando la vuelta para acá. No me ensucie el Pasto del Señor. Que aquí come. Que aquí come. Que aquí come. No me ensucie el Pasto del Señor. No me ensucie el Pasto del Señor. Todos estos años siempre nos quedaba pendiente mezclarlo. Pero... Está bueno que ahora directamente agarramos las cintas y nos pusimos a jugar con ellas. Tiene la dejadez y la frescura del demo. De no tener ninguna presión de estar probando lo que sale en ese momento para bien o para mal. ¿Es distinta a la que hago yo? Y vos querés que... ¡Señor! Él no es señor. No bajas. Porque vos lo que estás haciendo es cayendo a la que hago yo. Bueno, dejame que lo pruebo. Porque a mí me gusta igual que no me moleste que caiga al unísono por una nota sola. Porque es la gracia. Que desaparezca mi armonía. Es raro estar mezclando este disco. Sí, es raro porque... Pero a la vez no tanto porque siempre hicimos discos con material que nos ha sobrado. En Carolo hay unos temas que grabamos en el estudio que quedaron fuera del disco. Y los demás temas se abandonan porque se eligen una prioridad de temas. Si había treinta temas, no se puede ir a grabar treinta temas. Es mucho tiempo. Pasamos al segundo. Dale. Si hasta ayer no creías en mí, mejor no me lo digas. Carolo vendría a ser como un disco de Lados B. Antes de Jéssico habíamos hecho una edición fuera de la compañía por una cuestión de que teníamos que subsistir. Entonces empezamos a sacar un pórtice marxista, que eran los outtakes de Pasto. Después salió Bedette. Después salió Babasónica Electrónica. Después salió Broncho. Y bueno, y Carolo ahora vendría a ser, digamos, los Lados B de Jéssico, pero la situación es otra. Pasando estos diez años le encontramos un valor. Vamos a hacerlo y como para que se edite y no quede ahí guardado solo en nuestros recuerdos, que cada vez son menos. Los Lados B. Muchas... Seguimos de la parte... Seguimos de la parte... La parte...